Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar este libro que es de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un autor mexicano que escribió poco, pero ha tenido gran trascendencia. Ha sido traducido a 30 idiomas. Y en este libro, Pedro Páramo, el protagonista, que es Juan Preciado, al morir la madre le promete que va a ir al pueblo del padre, no lo conocía el padre. Entonces inicia un viaje para conocerlo, y ahí entramos en el mundo de Juan Rulfo. Realmente un libro para leer, de principio a fin, sin dejar espacio de tiempo entre página y página, porque realmente está muy bueno meterse en la atmósfera de ese pueblo al que va a visitar Juan Preciado. Para que tengan un pantallazo de cómo es ese lugar al que Juan Preciado llega, les leo un pequeño párrafo. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso se había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo de atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Esto es cuando llegué a Comala. Oí a caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de yerba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta yerba? La capitana, señor. Una plaga que no más espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así la verá usted. Y ahí ya nos adentramos en ese pueblo y en esa historia tan apasionante, en la que Juan Preciado se ve envuelto en Comala. Bueno, espero que se atrevan a leerlo y si lo leyeron que me dejen comentarios, así intercambiamos un poco las experiencias con respecto a este autor. ¡Gracias!